Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Relociente Estamos aquí en el parque Hansa porque he conseguido Skirlas Si, he conseguido Skirlas Y con estas Skirlas vamos a comprar losas Y con las losas vamos a conseguir Pokémon Legendarios De hecho he conseguido 9 de las S, lo que viene a ser 3 losas Y otras 3 L, que son 3 losas, es decir, tengo para 6 losas Ya, pues eso, tengo para 6 losas Y en principio vamos a ir a por las aves legendarias Esa es la idea, a losa inicio ya no me hace falta Vamos a coger una losa canto Voy a coger solo una En principio me va a hacer falta 3, pero de momento voy a coger una ¿He tenido que estar jugando bastante? Si, he tenido que estar jugando bastante De hecho, el truco, o bueno, algo que facilita conseguir Skirlas Es conseguir lo de los 40 Diglets Y con eso, parece que tienes más probabilidad de que te salga Más probabilidad de que te salga Lo diré Que te salga Skirlas Skirlas de mierda, Skirlas de mierda Vale, esta es la sala de canto Pues aquí en principio nos vamos a enfrentar a Articuno ¿No? Con un Zap 2-3, Articuno debería ser primero Vale, vamos a colocar la losa canto Que esto es un cartucho de Nintendo DS, ¿no? Parece Parece de Nintendo DS, sí ¡Ojo! Allá que vamos, eh Allá que vamos Ah, Moltres Ah, pues muy bien A ver si lo ordenas por nombre Primero es Articuno Articuno, Zap 2, Moltres Pero bueno, no pasa nada ¿Qué es Moltres el primero? Pues son por Moltres que vamos, chicos Claro que sí ¡Vamos allá! Moltres Vale Te diría que me viene incluso mejor Porque Articuno es hielo Y contra todo X no favorece el enfrentamiento Vale Creo que las aves son más fáciles de capturar que los Reyes Yo quiero pensar que sí Vamos a dormir Aguante Aguanta, aguanta lo que quieras Si no me equivoco, fuego resiste, Hada Le voy a meter un tajo aéreo ahora Dame que sí Vamos a meterle un tajo aéreo Porque, sí Diría que brillo mágico es poco eficaz Tajo aéreo A ver lo que le quita ¿Más a la mitad? Uf, más o menos Va a hacerme ataque aéreo ahora Ataque aéreo son dos turnos Porque si son dos turnos se va a dormir Me da bien que no vas a hacerme mucho ataque aéreo, Moltres Vale, vamos con Psíquico Vamos con Psíquico Que no debería montarlo Debería quitarle menos que el tajo aéreo Vale Le bajo la defensa especial Vale, tampoco iba a atacarle más Pues ya está a tiro Ya está a tiro Está a tiro y llevamos tres turnos Vale, vale Con la super ultra gold Me quedan 20, por cierto No sé si me va a llegar para atrapar a las tres aves Espero que sí Ah, muy bien Y un giro Vale Ah, y se despierta el primer turno Ah, vale No, no, no Muy bien todo Muy bien todo Bueno, postezo A dormir No para hacer aguante Así que le podría atacar, eh Y dejarle un PS Podría atacar y dejarle un PS Pero bueno, yo creo que está bien así, tío Bueno, con la suerte que tengo Va a ser que le ataco Y justo el turno que ataco Va a atacarme él No va a hacer aguante Y lo voy a matar Ultra gold No está dormido Pero puede atraparse Uno No, parece que vaya a atraparse No, eh No parece Vendaval Bueno, me quita Ah, me confunde Bueno No tenía pensado atacar con todo aquí De hecho, solo voy a necesitar atacar Si se despierta Para hacerlo otra vez, postezo Ahí está dormido de nuevo Y vamos con Ultra gold Vale Van tres ultra golds Y cuatro golpes hemos hecho Es decir, siete turnos Vale Van a hacer falta más Siete turnos van en total, chicos Para intentar atrapar a este Moltres Recuperamos a Lod Entiendo que todo Y que sigue confuso Pero me da igual Otro ultra gold Turno ocho Ah, ni un giro Vale, pues igual Sé que son difíciles Atrapar las aves, eh Igual sí, eh Igual va a resultar que sí, eh Espérate tú Que va a resultar Que sí que son difíciles, eh Bueno Otro ultra gold Turno nueve Va a resultar, eh Va a resultar que sí, eh Mira, todo x Evita el movimiento Pero todo x Ahora vas a tener que golpear, eh Ahora vas a tener que golpear, eh Eh Bostezo Por favor, por favor Golpe el bostezo, eh Vale Grande todo x Grande Moltres Estás un poquito pesado, hijo Te atrapas ya O qué Ha esquivado dos veces el vendaval No sé qué precisión tiene Pero dos veces lo ha esquivado Increíble Ha recuperado toda la vida Del golpe de vendaval de antes Eh ¿Cuántos turnos van? Porque van cinco Cinco Más cinco Ya van diez Ya van diez Estamos ya en diez Estamos ya en diez Cien por cien Turno all Vale Ni un giro Vale Vale Aguante Ha fallado Sí, claro Ha fallado Porque ya no te he atacado Eh No te ha pongado muy pesado, ¿no? Mira, ya turno ball Ya van más de diez turnos Estás en rojo dormido Venga Claro Moltres Claro Que te estabas poniendo pesado Te estabas poniendo pesado Y no hacía falta Moltres atrapado, chicos Vámonos Ahí está Todo x Que sube el 90 Todo aquí se va a plantar En el cien Con la tontería Habría que meterle Una chapita dorada, ¿no? Si sube al cien Y le subo las Los Los yubes y tal Habrá que hacerlo Ya lo haré Moltres atrapado Pokémon llama Una de las aves legendarias Dicen que su presencia Anuncia la llegada La llegada de la primavera Anda, no lo sabía Y artículo, ¿qué? Artículo no la del invierno Eh Supongo Supongo Vale, chicos Moltres atrapado Y ahora que tengo que conseguir Más losas, ¿no? Para el resto Ah, no, quería confirmarlo Quería confirmarlo simplemente Vale, pues espérate Voy a coger dos directamente Y ya está Voy a coger dos Y me quito de dar el paseito Vale, me da la estatua de Moltres Y ahora cuando salga Me dará la de Articuno Y la de Zartos Vale, a ver Necesito Dos Losas canto Dos Muy bien Me he quedado sin esquirlas extrañas Con lo que me ha costado conseguirlas Me duele, ¿eh? Me duele en el pecho, ¿eh? Me duele en el pecho, chicos Me duele en el pecho Madre mía, de verdad, tío Que, que, que Que pereza, ¿eh? Que mereza de conseguir las esquirlas Pero bueno, he conseguido bastantes En el día de hoy Y las que me quedan por conseguir todavía Porque ahora mismo tengo para Aparte de estos dos Tengo para tres más Que dos irán para Latios Latias Y otro ya veremos si va para Lugia O para quien Aquí está el segundo Zartos Un guardado Por supuesto Y Hola, Zartos Dos Pues vamos Vamos en orden inverso, ¿no? Mol tres, Zartos, Articuno El último Pues muy bien Oye, sí Hola, Zartos ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Te voy a capturar y eso Vale, crack Espera Moléctrico, cuidado Tipo eléctrico A ver qué tiene para hacerme Y para molestar, ¿eh? De momento yo intento dormirlo Detección Zartos Que pereza, ¿no? Ah, te lo digo en serio Que pereza, ¿no? No, Zartos Ostezo Vale, ahí está Lo dejamos en momentos Trueno Ah Oh, el trueno Joder, que tiene trueno Vale, el trueno Por mucha defensa que tenga el toro X Me pega duro Me pega duro Vamos con brillo mágico A ver cuánto lo quita Vamos a la mitad Uf, me lo cargo Como un psíquico No lo sé Probablemente me lo cargo Como un psíquico Voy a hacerle tajo aéreo Tajo aéreo lo resiste Es poco eficaz Voy a hacerle tajo aéreo Porque a mí me da que El psíquico se lo carga Uh, el tajo aéreo Cuidadito, ¿eh? Vale, vale, vale Se ha quedado perfecto Se ha quedado perfecto Pues nada Comienzan las ultraballs Llevamos tres turnos Turno de bostezo Turno de brillo mágico Turno de tajo aéreo Comenzamos con las ultraballs Vale, vale Vale No ha pegado ni un giro Vale, no pasa nada Eh Estoy aquí tranquilísimo Otro ultraball Otro ultraball Y en algún momento Este señor Se va a atrapar Dos Tres Ojo Uy Uy, uy, uy He estado He estado cerquita ahí Sigue dormido Por mí perfecto Otro ultraball ¿Se atrapará con el ultraball, tío? Antes de llegar a las turno Parece que sí, ¿eh? Parece que sí Se está acercando Estas dos se están acercando Bastante más gemoltres Pero ya se ha tenido que despertar Aura magnética ¿Qué hace aura magnética? Ni idea Dórmete, anda Estas dos Qué pereza, hijo Oye, llevamos ya unos cuantos turnos Con Zaptos Parece que no, ¿eh? Porque me ha hecho dos detecciones Al margen de las dos detecciones He golpeado un bostezo Y he hecho dos ataques Ahí va mínimo cinco Y creo que Después le he tirado Tres ultraballs O cuatro Más el bostezo De ahora Diría que van diez Diría que van diez ¿Cuántas ultraballs le he tirado? Tres o cuatro Ah, le he tirado tres Pues... Si no me equivoco Le voy a tirar la última Si no me equivoco Ya a partir de esta turno Vale, Neo Hero Maravilloso ¿Qué me haces? Trueno ¿Me mata? No me he fijado, ¿eh? ¿Me mata? Uf, no ¿Me paraliza? Sí, me paraliza Sí, me paraliza ¿Para qué pregunto? Sí Pues sí paralizas Sí Pues... Fíjate tú que me va a dar igual la parálisis Porque te vas a dormir Y espero que aguante los suficientes turnos dormido Como para que A Togis le déte por recuperarse Eso o que se atrape Mejor que se atrape Con cuanto antes se atrape mejor Turnabol para mi amigo el Zapdos Uno Dos Tres Anda, tío La primera Tío, la Turnabol, de verdad La Turnabol es una maravilla, ¿eh? La Turnabol es una maravilla Pues ahí está No hay más historia Pokémon eléctrico, Zapdos Una de las aves legendarias Según dicen Vive en los noarrones Y controla los rayos Os antoja Vale Pues ahí está Que después Zapdos no se pisa con Fundurus Porque Fundurus también Está ahí con los rayos Y no sé qué historia Voy a salir a curar a Togis O bueno, espérate Lo voy a curar a Togis Al meter un restaurar todo A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué he conseguido aquí? Tío, una roca helada Vale, pues muy bien Pues ordename esto Ordename esto Y déjate de roca helada Eh, nada Así que voy a gastar un restaurar todo Sí Vamos a gastar un restaurar todo Tengo ya a los aquí Para que me voy a dar la vuelta Hay que ir a curar Y no sé qué Pasosos Lo que vamos a hacer Es colocar La última losa canto La de Articul ¿Qué va a aparecer ahí a la derecha? Hola, buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Voy a curar, ¿vale? Voy a curar Y ahora te capturo Y eso, ¿vale? Pues ahí está Articul Arti Pues Arti Pues Arti ¡Vámonos! A por Articul El último de las aves legendarias Chicos El episodio de hoy Es aves legendarias Vale Ya habrá otro episodio De latios y latias Eh, hola Articul ¿Qué tal? Pues Pues hay que traparte Fíjate todo, ¿eh? Fíjate todo Hay que traparte Tipo hielo, ¿eh? Cuidadito Y solo me quedan 3 bostezos Solo 3 bostezos Porque, claro Zapdos Como me han hecho las detecciones y tal Me han hecho gastar PPS más Ventisca Cuidado la ventisca del Articul Uf Menos mal que la he evitado Pero No la vas a poder evitar siempre De todo lo que quise ¡Priyo mágico! Vale Yo creo que un psíquico Uh, otra vez la he evitado La ventisca Madre mía Uh, yo creo que un psíquico No la mata Yo creo que un psíquico No la mata No la mata Un psíquico no la mata No la mata Hasta que veis Vale, perfecto Tío, madre mía Estoy calculando Para dejarlos a todos Perfectos, ¿eh? De hecho Creo que solo hubo Uno de los reyes Al que no dejamos perfecto Y fue porque Hizo un crítico Fue porque hicimos un crítico Bueno, pues iban Tres turnos Eh Pues siete ultraballs Vamos a tirar Se va a despertar En algún turno Esperemos que aguante Un rato dormido Pero se va a despertar Bueno, van cuatro turnos Este es el quinto Quinto turno Siempre llevando la cuenta Porque la turno Igual ya veis Que es bastante más efectiva Lo que pasa es que Es efectiva a partir del décimo Vale, iban cinco turnos Se ha despertado Eh Pues ahora, vete otra vez Vale, este es el sexto turno Sexto turno Madre mía No me ha dado ni una ventisca, eh Ni una ventisca me ha dado Madre mía Esto está rotísimo, tío Lo del poder de la mano Eh Decía, decía, decía Llevábamos seis turnos Seis turnos Sí, seis turnos Eh No, seis turnos Siete Había estado dos ultraballs Tres turnos Tres turnos primero Otro después Llevamos seis Este es el séptimo Es decir, nos quedan siete, ocho, nueve, diez Cuatro ultraballs Tres ultraballs más Después de esta Y empezamos a usar la turno Tres ultraballs más Frío polar ¿Qué dices? No te vas con el frío polar ¿Qué haces? Estaba flipado Flip polar Si no está al mismo nivel No, no, no Vale, dos ultraballs más No parece que se vaya a atropar este con ultraball No parece Zapdos ha sido el que más facilito ha aparecido De hecho Zapdos ha atropado la primera turno Vamos con otro ultraball Ultraball aquí a nuestro amigo Articuno La última Último troll Se atrapará Articuno No, no se atrapará Articuno Y encima se despierta Y encima se despierta para tocarme a mí los huevos Claro que sí Vale, mira Nos queda un bostezo Mira Articuno Yo te voy a dormir una última vez Y más te vale atraparte Porque no te puedo dormir más Bueno, sí, a ver Podría gastar un elixir, un itero, alguna historia Pero no voy a hacerlo Porque te vas a atrapar Vámonos con las ultras Con las turno ball ya Aunque no estoy dormido Aunque no estoy dormido Uno Dos Para ver si ahora el siguiente turno estando dormido Podemos hacer algo más Tendol me confunde No, no me confunde Mejor Aunque yo no debería atacar ya más Lo debería atacar más Porque ahora se va a dormir Le vamos a tirar una turno ball Y se va a atrapar ¿Verdad? Sí Sí, 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 sí Te voy a tirar la turno ball Y te vas a atrapar Uno Dos Tres Y te vas a atrapar Vale, turno ball A partir de turno 10 En rojo y dormido De momento Bastante efectivo Bastante, bastante efectivo Bueno, pues Articuno ha atrapado Pokémon congelar una de las aves legendarias Es capaz de generar ventiscas congelando la humedad del aire ¿Quieres ponerle un mote? No, no quiero ponerle un mote Nos miramos al PC Y chicos, con esto Atrapadas las tres aves legendarias Ahí está Articuno Zap 2 Ball 3 Guau, queda guapo, tío Queda guapo esto, eh De que después puedas ir entrando a las salas Además Además La última losa que introduces se queda ahí Está guapo, eh Está guapo No me gusta el método de conseguir las losas Ya lo he dicho Pero está guapo Está guapo, tío Y aquí la de las reyes también, tío Entra, si veis aquí a los tres Reggie Rock, Reggie Steel, Reggie Ice Está guapo, tío Está guapo Bueno, bueno, pues hemos atrapado las tres aves legendarias Supongo que ahora este nos hará la estatua Y no sé si me dirá algo A ver Has atrapado unos Pokémon asombrosos Voy a hacer la entrega de unas estatuas dignas de tus capturas Estatua de Ticuno Y estatua de Zapdos Gracias por mostrarme esos Pokémon Me parece tan curioso que hayan venido hasta aquí Y atraídos por estas rosas No sé, me pasa que casi no sé hablar Eh, hola ¿Me desbloqueas alguna nueva? Sí Sí que me desbloquea una nueva Que es la de Lugia Quizá tendría que ir a por... Ah, y la de... Claro Oh, 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 oh Espérate, espérate, espérate Vale, me he desbloqueado la de Lugia Kyogre Groudon Raikwaza y Mewtwo Espérate, me he desbloqueado aquí la hostia Me he desbloqueado aquí la hostia Vale, pues mira Tengo para tres, creo Tengo para tres Tengo para tres Es cierto que aquí estaban Latios y Latias Pero Latios y Latias son de la tercera generación La verdad que yo creo que Lo que más me encaja a mí ahora mismo Es que empieza con los Reyes Pero yo he empezado con los Reyes Porque te obliga a empezar con los Reyes No porque a mí me ha apetecido empezar con los Reyes Vale, podríamos ir Ya que estamos en Kanto Vamos a terminar con Kanto Yo creo que vamos a terminar con Kanto Así que Para el siguiente Si nos dejan, que entiendo que sí Iremos a por Mewtwo E iremos a por Lugia Y así terminamos ya la primera y la segunda generación Y ya después nos vamos a la tercera Ya están ahí Latios y Latias Están Kayover, Groudon, Raikwaza Y Giratina El Giratina de Giratina origen Giratina en su forma origen Es este último de la losa distorsión Bueno chicos Espero que os haya gustado este episodio Atrapando las aves legendarias Y nos vemos en el siguiente Chao GAME OVER 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 ¡Gracias!